alzando los ojos vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de dios más allá de su pobreza echó todo el sustento que tenía